Este es el lugar, una vivienda que desde hace 15 años es la vivienda de veraneo de toda la familia. Y aquí es donde se produce todo. Vámonos hasta allí. Bueno, este plano es muy importante conocerlo. La Esplanada de la Alameda, el Parque Vallinclán, es donde la madre de Diana la deja en torno a las 10 de la noche para disfrutar de las fiestas del pueblo. Bueno, a las 2 y 20 es el momento en el que ella decide marcharse de allí. A la 1 y 20 la había llamado la madre y ella dice que no, que prefiere ir andando. Hay 2 kilómetros de separación desde aquí hasta la vivienda familiar, en torno a media hora aproximadamente andando. Toda esta zona está cerca del pueblo y aquí en este recorrido que veis hay 3 testigos que la Guardia Civil da absoluta fiabilidad que la ven. Que la ven con su camiseta blanca, pantalón rosa y zapatillas de color negro. La ven hasta este punto, hasta esa pizzería. En esa pizzería una amiga además, es alguien que la conoce, la reconoce. Lo que no sabemos nada de ella es en este recorrido. No sabemos si lo llega a hacer completo, pero atención porque ha surgido una incógnita muy importante. La Guardia Civil cree que ella estuvo cerca de la vivienda familiar esa madrugada, es decir, que volvió a por algo. No está confirmado, la madre insiste en que estaba dormida y si fue no la vio, no notó nada, pero el teléfono posiciona ahí cerca. Y además hay un testigo que a las 7 de la mañana, es decir, varias horas después, la ve otra vez en el pueblo con ropa distinta. Lo que explicaría ese viaje a la vivienda que, insisto, no está confirmado. 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 No está confirmado.